El Padre Yermo, a través de su obra, sigue sembrando la semilla de la buena noticia. El Padre Yermo, a través de su obra, sigue sembrando la semilla de la buena noticia. El Padre Yermo, a través de su obra, sigue sembrando la semilla de la buena noticia. El Padre Yermo, a través de su obra, sigue sembrando la semilla de la buena noticia. El Padre Yermo, a través de su obra, sigue sembrando la semilla de la buena noticia.